Una mujer es valorada a esta hora en el hospital regional del Magdalena Medio luego de que al parecer fuera violada en zona rural del corregimiento del centro vereda La Cira. Se dice que el agresor sería un motociclista que llevaba casco cerrado, piel morena y de voz gruesa. Se dice igualmente que no es la primera vez que este motociclista actúa en contra de mujeres del lugar. En la noche del domingo se ha registrado este accidente en la avenida del perrocarril en la intersección con la carrera 17. El ciclista que al parecer transitaba en contravía fue arrollado por un motociclista. Miembros de bomberos voluntarios acudieron al lugar y trasladaron al herido a un centro asistencial de la ciudad. En hechos que son materia de investigación un hombre fue muerto en el barrio Arenal. Los primeros informes indican que todo se debió a una discusión que terminó a tiros. En los mismos hechos otra persona resultó herida levemente. Hay total hermitismo en el sector acerca de este hecho violento.